Guardianes La Galaxia Vol. 3 es un filme que por distintas circunstancias está en la mira de muchas personas. Es el final de una trilogía, un proyecto promocionado como una despedida. La existencia de esta película viene con toda una historia, con James Gunn siendo despedido del proyecto por haber hecho tweets con un humor muy cuestionable años atrás, pero siendo recontratado en el 2019. Esta es una obra que para muchos representa el final de una era, la conclusión del viaje de un equipo de personajes de los que se enamoraron desde que vieron la primera parte en el 2014. Pero además, después de la porquería que fue Quantum Mania, muchos desean ver si esta será la película que les limpiera el mal sabor de boca. La fatiga de superhéroes es una noción que cada vez está sonando más, especialmente después de lo inconsistente que fue la calidad de la fase 4, la cual fue caracterizada por el exceso de contenido, con proyectos hechos a las carreras cuyos guiones y efectos especiales necesitaban más trabajo. Muchos están perdiendo el interés en todo este universo cinematográfico. Muchos se preguntan si esta cinta, al contar con un guión que fue escrito hace años y con un director que le imprime una personalidad muy única a todos los filmes que son de su autoría, podrá mostrar lo mejor de Marvel. Lo que pasa cuando se hace una película de forma adecuada, con planeación, con intención y con corazón, y no un producto cuyo único propósito es venderte otros productos que vendrán después. Y por si esto no fuera suficiente, no solo las audiencias generales y los fanáticos de Marvel están al pendiente de este filme. Algunos de los fans de DC también están interesados en ver el resultado, pues la persona encargada de dirigir este proyecto ahora estará al mando de ese otro universo cinematográfico. El ser capaz de cerrar la trilogía de los Guardianes de la Galaxia con broche de oro para varios podría garantizar que sus personajes favoritos estarán en buenas manos. ¿Será esta la película que le devolverá la fe al público en más de un sentido? ¿O la que marcará el inicio de un viaje a la perdición? ¿Será este un excelente final? ¿Será este el filme que cambia la jerarquía de poder en nuestro universo? ¿Es esta una introducción muy pretenciosa? ¿Y si les dijera que Siena es la reencarnación de la diosa Athena? Pero ya en serio, las películas de los Guardianes de la Galaxia son de las más especiales de todo el universo de Marvel. La primera es una cinta muy eficiente, que te introduce a sus personajes a la perfección, contando con una estructura muy limpia y un argumento fácil de seguir. La segunda es un filme más disperso y caótico, pero es superior en un nivel emocional. Es adorable, es extravagante, es divertido y es conmovedor. Honestamente me gusta más que la primera parte. Ahora, moviéndome a DC, el Escuadrón Suicida y Peacemaker me parecen obras increíbles que fueron de lo mejor del año en que se estrenaron. Así que naturalmente esperaba que esta tercera parte de los Guardianes cumpliera al menos con mis expectativas. Y efectivamente lo hizo. Guardianes de la Galaxia Vol. 3, si bien es igual o más dispersa y caótica que la segunda parte, se trata de un filme muy bello donde puedes notar que el director ama a sus personajes. Cada uno de los miembros de los Guardianes pasa por un arco, algunos de estos más útiles que otros y todos tienen su momento para brillar. Star-Lord, por ejemplo, quien tiene fama de bobo e inmaduro, se encuentra deprimido porque aún no ha superado la muerte de Gamora. Y creo que es importante comparar su arco al arco por el que pasó Thor en Thor Amor y Trueno, para ver en dónde fue que uno falló mientras que el otro no. Thor y Peter son dos personajes que han perdido a gente que aman. Sin embargo, mientras en Thor 4 el protagonista actuaba como un idiota que olvidó todo lo que había aprendido a lo largo de los años, en Guardianes 3, si bien Star-Lord así dice estupideces de vez en cuando, su dignidad como personaje jamás es comprometida. Sin importar la situación, él siempre tiene las mejores intenciones. Hay un sentimiento de culpa que lo motiva durante todo el argumento. Hay momentos donde parece que él actúa más idiota que de costumbre para luego sorprenderte con la revelación de que todo fue un acto para conseguir lo que quería. Y cada vez que esto pasaba yo pensaba, wow, inteligencia, así es como se escribe un personaje como este. Drax es otro buen ejemplo de lo que intento decir. ¿Es este personaje un alivio cómico? Sí. Y esta película lo acepta, con todo y la justificación de que él es como es porque así es la gente de su pueblo. La diferencia es que, incluso en sus momentos de estupidez, James Gunn jamás olvida que Drax es alguien que ha sufrido muchísimo, ni que él es alguien muy fuerte que solo desea proteger a la gente que ama. Una de mis escenas favoritas de Guardianes Vol. 2 es esta parte en la que Drax está hablando con Mantis y le dice que es fea. Jaja, qué chistoso, ¿no? Pero entonces él comienza a hablar sobre su hija. Y Mantis lo toca para sentir sus emociones, lo que causa que ella comienza a llorar mientras Drax lo expresa todo en su mirada. El rostro de alguien que lidia con sus emociones de forma distinta a los demás, pero que aún así, en sus ojos, lo muestra todo. Momentos como ese que te recuerdan el valor del personaje se encuentran en esta cinta. Y son preciosos. En el personaje de Mantis tienes a alguien que simple y sencillamente no está hecha para el combate, pero que siempre intenta apoyar a la familia que encontró, haciéndola alguien dependiente de los demás. Alguien que aún no ha encontrado su propio camino. Nebula, Dios mío, Nebula. Recuerdo que en la primera parte me sentía muy indiferente hacia ese personaje. En el volumen 3, sin embargo, ella es de mis guardianes favoritos. Como espectador puedes ver lo mucho que ella ha cambiado. La forma en que ella se ha encariñado con los demás guardianes. Hay una escena donde ella se pone a llorar y como que fue contagioso porque yo también lo quería ser. Groot, bueno, Groot es Groot. Y solo necesita ser Groot para ser indispensable. Adoro como cada encarnación de Groot es distinta. Está el original y está su hijo como infante, como adolescente y ahora como adulto. Cada vez más Vin Diesel, pero en el buen sentido. Un Vin Diesel abrazable y entrañable sin el ego que viene con el actor. Por supuesto, también está Rocket, el corazón de todo este filme. Gran parte de toda esta película es ver su historia de origen, la cual obviamente es increíblemente trágica, perturbadora y emotiva. Hay momentos en estos flashbacks que son muy dulces, pero que buscan romperte el corazón porque es imposible no darte cuenta de que esa es una historia que no tendrá un final feliz. Y finalmente, lo que se hace con el personaje de Gamora es interesante porque la realidad es que la Gamora de la primera parte murió en Infinity War. La que aparece aquí no es la misma y la cinta no desea convertirla en un reemplazo. Más que nada, ella se encuentra aquí para complementar el arco de Peter y para enfatizar lo mucho que se quiere toda esta familia y lo mucho que esta Gamora simplemente no pertenece con ellos. Y me gusta eso porque no invalida la muerte de aquel personaje que conocimos en la primera película. En todo caso, la refuerza. Y también me gusta referirme a los Guardianes como una familia porque eso es lo que son. Y se siente como una familia muy genuina, no como otras familias que se sienten muy artificiales y carentes de alma. Somos familia. Ella nunca te abandona. En general, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una obra sobre lidiar con la culpa de no haber podido hecho lo suficiente para ayudar o para salvar a los demás. Es una obra sobre superar las tragedias del pasado y especialmente, es una obra que trata sobre dejar ir y elegir un camino propio. Siento que los avances podrían llevar a la impresión de que esta será una tragedia de principio a fin. Un final definitivo para todos estos personajes y ese realmente no es el caso. La cosa con Marvel es que tal como dicen en Star Wars, y más que ser una conclusión definitiva, esta película es más una despedida de algunos de estos personajes y del director. Esta será posiblemente la última vez que verás a toda la banda original reunida. Y es lindo y es muy bonito. Es como, ah, el final de Keion, por así decirlo. El que le entendió, le entendió. Cada personaje tiene una conclusión adecuada y honestamente me es difícil no sentir melancolía después de haberla visto. Hay comedia en este filme, por supuesto, pero esta nunca deja a los personajes mal parados. Todo lo opuesto, esta surge naturalmente de sus personalidades y jamás interrumpe los momentos dramáticos. Pues al mismo tiempo, esta es una obra muy oscura, con toques deprimentes y grotescos. Hay una tristeza que se encuentra en la base de toda la obra. Cada vez que un personaje está en peligro, se siente real porque no sabe si la podrá librar. A diferencia de lo que pasó con Taika Waititi en Thor 4, lo que Gon entrega aquí es una genuina trágico-media. ¿Es el villano efectivo? Sí. Quizás no es un villano muy activo como Thanos o Joker, pero es un personaje despreciable. La película hace un excelente trabajo en hacer que entienda su motivación y en mostrarte las atrocidades de las que él es capaz para cumplir su meta, lo que solo hace que lo odies más. Si bien la música compuesta para el filme pasa un poco desapercibida, funcionando como un mero complemento, exceptuando quizás el tema de los guardianes y uno que otro track por ahí, la música bajo licencia obviamente es muy bien utilizada. Los efectos, ay Dios mío, esto no me lo van a creer. Los efectos son muy buenos. Ya sé, parece que estoy mintiendo, pero es la verdad. Los efectos son muy buenos. Hay mucho color. El diseño de producción es excelente. Hay una ubicación en esta película que cuenta con una naturaleza grotesca, pero que aún así es agradable para la vista. ¿Es esta una película perfecta? No. Objetivamente, la primera parte sigue siendo la obra más consistente. Como referenciantes, el volumen 3 salta entre pasado y presente, al menos durante los primeros dos actos. Y es como si vieras una película de los guardianes que a veces corta a un cortometraje sobre el pasado de Rocket, lo que hace que la experiencia se sienta un poco pesada. Algunas de las transiciones y los cambios de tono entre ambas historias llegan a ser bruscos, saltando de una extravagante película de aventuras en el espacio, a una deprimente tragedia. Y de vez en cuando sentía que lo que ocurría en el pasado era más interesante que lo que ocurría en el presente. Énfasis en de vez en cuando, porque ya en la última porción, todo se pone muy emocionante. Si están esperando una gran participación de Adam Warlock, no lo hagan, porque la verdad es que no contribuye mucho. Él está meramente ahí para presentarle el personaje al público. En la misma historia se supone que su nacimiento fue prematuro, él todavía no tenía que salir de su capullo. Wink, wink, me obligaron a meterlo. El filme constantemente lo deja de lado y jamás me molestó porque me parecía comprensible, pues estaba tan enganchado en la historia que cada vez que él aparecía yo sólo pensaba, Adam, sácate de aquí, me estorbas, aparece cuando tengas algo que hacer. Oh, ahora sí tienes algo que hacer. Adam, Adam, vente para acá, ven. ¿Dónde estás? Este es tu momento. Manifiéstate. Hasta se podría decir que ese es su arco de personaje, encontrar el momento en que él será útil en el argumento. Esta no se trata de una obra maestra ni busca ser revolucionaria, pero cumple justo en lo que tiene que cumplir. Pues en conclusión, Guardianes de la Galaxia volumen 3 es una obra que tiene éxito en lo que otros proyectos de Marvel han fracasado. Más que ser un producto, es una película que cuenta una historia, la cual fue escrita por alguien que le tiene un genuino cariño a todos sus personajes, que siempre busca lo mejor para ellos y no lo mejor para lo que el estudio necesite. Honestamente, en algunas ocasiones olvidé que estaba viendo algo de Marvel Studios. Es divertida, es oscura, es deprimente, es dulce, es ridículo en ocasiones. Las actuaciones son increíbles y la dirección es sobresaliente. Las secuencias de acción están muy bien hechas, especialmente una en el tercer acto. El ritmo es tan bueno como le es posible. Los efectos, la fotografía y los vestuarios son increíbles. Simple y sencillamente es un filme bien construido, que quizás no es tan consistente como la primera parte, pero que al ser una obra definida por las emociones y los arcos de sus personajes, tal como el volumen 2, es mucho más impactante y memorable. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando bastante bien. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal para que ya lleguemos a los 100 mil suscriptores y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a alargarme de aquí, ya saben cómo va la cosa. ¡Va a la chingar a su madre! ¿Es este? Black Adam Film. ¿Y si les dijera que Adam Warlock es la reencarnación de Black Adam? La jerarquía de poder en el universo de Marvel está a punto de cambiar. Black Adam Warlock. ¿Extrañan la canción de Devil Trigger? Yo también. Yo también la extraño. Maldito copyright. ¿Cuál es lo que está en la 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 noche. ¡Dis, por favor, que estamos en la que está 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 exactamente saúde y es más grave para las redes sociales! Creo que estamos fácil info lacks de armas...